Bienvenidos manitas, hoy seguimos con los marcos en miniatura y le toca el turno a la sala de costura y hemos sorprendido a la costurera en plena confección de un vestido muy veraniego si queréis ver como lo hago, acompañarme, que empezamos para empezar con la habitación de la costura vamos a necesitar un marco, el mismo que he utilizado para hacer la cocina y la habitación del bebé y mide 23 x 23 cm en la cajita de descripción del vídeo os dejaré una lista de reproducción con todos los marcos que llevo hechos hasta ahora y vamos a cortar en cartón contracolado o gris una pieza del mismo tamaño que el marco, de 23 x 23 cm lo primero que hago es decorar lo que van a ser las paredes y el suelo y para ello voy a utilizar papel decorado aplico cola blanca, extiendo bien y pego el papel tanto en la base donde voy a trabajar como en la pieza que nos da la profundidad y recorto el sobrante para hacer las piezas del marco os dejaré en la cajita de descripción del vídeo como siempre la plantilla para que os la podáis descargar el maniquí yo lo he cortado en cartón contracolado o gris, he cortado una pieza y el resto de moldes están cortados en madera y he utilizado las tablillas de una caja de frutas aquí está el maniquí, estas dos son las piezas de la base del maniquí que voy a pegar ya entre sí para que vayan secando yo utilizo cola blanca, pegamos la pequeña encima de la grande y dejamos secar estos son los estantes, hay que cortar tres y esto será lo que sujeta en los estantes yo he utilizado un palito de manualidades, palito de brocheta y he cortado ocho piezas a tres centímetros luego pasamos a la máquina de coser bueno, este es el palito que sujetará el maniquí que aún no está montado la longitud a la altura que vosotras queráis, eso no tiene nada que ver y aquí están las piezas de la máquina de coser la base, aquí estará apoyada la máquina de coser este será el frontal estas dos piezas son los laterales y estas dos más pequeñitas que miden un centímetro por un centímetro serán los cajones que irán pegados en el frontal bueno, pues ahora vamos a empezar a darle color las piezas que son de madera, yo las voy a teñir con este tinte en roble francés, este tinte para madera, al agua de daica no lo voy a diluir con agua porque quiero que quede oscuro teñimos todas las piezas y lo dejamos secar ahora vamos a darle cuerpo al maniquí y voy a utilizar relleno de un cojín un trocito chiquitín de guata de la que es finita y un trocito de tela y vamos a empezar a ir colocando encima del maniquí el relleno luego cubriremos con esta guata y por último lo forraremos con tela y lo voy a ir pegando todo con silicona caliente Música Y ahora vamos a empezar a montar los muebles. Con cola blanca vamos a ir pegándolos y empezamos con la máquina de coser. Y ahora vamos a empezar a montar los muebles. Y ahora vamos a ir pegando las piezas con pegamento instantáneo. Y ahora vamos a ir pegando las piezas. Y ahora vamos a ir pegando las piezas. Y ahora vamos a ir pegando las piezas. Una vez se ha secado el pegamento las pintamos con pintura acrílica color negro. Y ahora vamos a ir pegando las piezas. Para hacer la máquina de coser recortamos la plantilla y yo voy a hacerla con pasta de modelar de secado al aire. Amasamos y con un rulo la aplanamos un poco hasta conseguir el grosor de la máquina que queremos. Colocamos la plantilla de la máquina encima y vamos marcándole el borde. ¡Suscríbete! y ahora vamos a ir redondeando las esquinas y antes de que se nos seque le vamos a clavar unas agujas porque ahí es donde irán luego las piezas que le faltan a la máquina para darle color utilizo acrílica negra y para los detalles un color dorado y una vez ya la tenemos seca le colocamos unos trocitos de agujas sujetándolas con cola blanca para hacer las mini bobinas de hilo voy a usar unos tubitos delgados de bisutería pero también podéis utilizar alambre le iremos enrollando hilo de coser y lo sujetaremos con cola blanca montamos la máquina y con un trocito de papel de aluminio simularemos la pieza metálica que tienen las máquinas de coser y una vez ya tenemos todos los muebles terminados colocados en su sitio pero sin pegar aún vamos a pasar a hacer el resto de decoración y 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 ya tenemos toda la decoración hecha vamos a empezar a montar el cuadro y primero vamos a ir colocando los muebles en la disposición que queremos que vayan iremos pegándolos y colocando el resto de decoración y 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 así es como ha quedado ahora ya sólo queda montarlo en el marco y os muestro cómo queda el resultado que os parece cómo ha quedado me hubiese gustado ponerle más detalles pero el reto de la serie de marcos es el espacio del que disponemos así que teniendo en cuenta que no es mucho y 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